Bueno, ¿qué pasó anoche? Teníamos la duda de qué iba a pasar con las visas para los mexicanos, qué tan duras iban a ser las nuevas condiciones que impondría el gobierno de Canadá a los mexicanos. En 2015, el Departamento de Inmigración de Canadá recibió 110 solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos, 110. El año pasado esa cifra aumentó, de 110 pasó a 24 mil solicitudes. Esa es la razón por la cual el gobierno de Canadá informó que decidió aumentar, endurecer las restricciones de viaje para los mexicanos. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Cómo quedan las cosas para quienes quieran ir a Canadá o para quienes necesiten una visa en Canadá? Quedaron así. Desde las 10 y media de la noche de hoy, todas las autorizaciones electrónicas de viaje a Canadá, conocidas como ETAs, tramitadas por ciudadanos mexicanos en días pasados, fueron canceladas y entraron en vigor los nuevos requisitos para solicitarlas. Ahora, las autorizaciones electrónicas de viaje, que son los permisos para entrar a Canadá, solo podrán tramitarlas por Internet quienes tengan una visa estadounidense o quienes en los últimos 10 años hayan tenido una visa de visitante canadiense. Deberán también tener un pasaporte vigente y no podrán estar más de seis meses en Canadá. Quienes no cumplan con estos tres requisitos tendrán que tramitar una visa de visitante. Para esto deberán llenar la solicitud en línea, enviar los documentos necesarios, esperar una respuesta y en caso de que sea aceptada, acudir a una cita para la toma de datos biométricos y la entrega de la visa. El procedimiento tiene un costo de 185 dólares canadienses y tarda un par de semanas. Y bueno, esto a partir de ya también, dentro de menos de una hora, quien no cumpla con estos requisitos no podrá entrar a Canadá. Y por sorpresa, porque de eso nos enteramos y ni siquiera de manera oficial nos enteramos ayer. Apenas hoy se conoció la información completa. El presidente López Obrador dijo que a pesar de estas restricciones, no se van a romper relaciones con el gobierno de Canadá. Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones. Otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. Bueno, las palabras y los hechos, esas son las palabras. Los hechos es que Canadá endurece las condiciones para que los mexicanos puedan entrar a su territorio. Esos son los hechos. Lo anunció oficialmente hoy. Y a partir de los minutos, quien no cumpla con esos requisitos, pues no podrá, y es mexicano desde luego, no podrá entrar a Canadá. Sobre la cumbre de América del Norte, esta cumbre que se llevará a cabo en Ottawa, una cumbre que no tiene fecha definida, el presidente López Obrador dijo que es difícil que pueda llevarse a cabo por las elecciones en México y en Estados Unidos.